Reconociendo todas las voces. Muchas gracias por recibirnos. Oye, dime, ¿qué recuerdas del río Bobos? No hombre, el río Bobos es majestuoso. Es uno de los atractivos más hermosos que tiene Nautla. Y bueno, tiene muchísima historia. ¿Sabías que aquí anduvo Guadalupe de Victoria, el primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No, no lo sabía, no lo sabía la verdad. De verdad que es una historia impresionante. Ojalá algún día tengas oportunidad de que te la pueda contar con lujo de detalle. Oye, mucha identidad Nautla Veracruz para ti. De esto y un poco más nos cuentas al volver. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, gracias. Muy bien, no se mueva. Estoy reconociendo todas las voces en esta ocasión. Desde el municipio mágico y atrapante de Nautla Veracruz. Muchas gracias por recibirnos. Encantada, gracias. Gracias, Nacho. Reconociendo todas las voces. Oye, la tarde está excepcional. El aire, la ribera del río Bobos. Tenemos algunos niños jugando. En fin, me encantan Nautla Veracruz. Sí, la verdad es que hoy te tocó la fortuna, ¿no? De venir en este horario en donde pues vaya parte de que estamos disfrutando de este calorcito sabroso. Pero pues bueno, se puede ver el atardecer aquí. La verdad es que está muy bonito. Muchas gracias por recibirnos. Oiga, y yo lo invito allá en casita a que se quede, a que prepare su bebida favorita, a que desayune con nosotros. Y pues obviamente a que nos acompañe en esta paradisiaca edición de Reconociendo todas las voces. Nos hemos movido de la capital del estado a unos cientos de kilómetros y hoy hemos hecho parada en Nautla Veracruz. Un municipio con mucha historia, con gente trabajadora, con gente cálida. Y conoceremos un poquito acerca de los orígenes de Nautla y obviamente del trabajo que se está realizando en pro de la población. Y cada uno de los elementos que hoy integran lo que se define como Nautla Veracruz. Bueno, y en primer término le quiero agradecer muchísimo a la alcaldesa de este municipio, Daisy Fabre, por habernos recibido. Muchas gracias, Daisy, por habernos recibido aquí en tu casa y por aceptar esta entrevista. No, Nacho. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos de recibirlos, de tenerlos aquí. Como bien dices, en el paradisiaco Nautla es un honor tenerlos aquí en esta su casa. Muchísimas gracias por el espacio. Oye, de entrada yo me quedo con una panorámica, Daisy, que me encantó. Un par de niños, creo que eran tres, no alcancé a ver Lupita, muy cercanos a la población, obviamente esta administración, jugando. Y si hablamos de niños sonriendo y jugando, obviamente hablamos del futuro de un municipio. ¿Qué representa la niñez para ustedes? Y obviamente en este detalle, que estén jugando. Muy en particular para una servidora, la niñez no solamente es el futuro de este país, sino el presente. Son el presente y son el futuro de nuestro municipio, de nuestro estado, del país. Y la verdad es que Nautla tiene esa grandeza de todavía poder tener esto que acabamos de presenciar. Niños con la libertad de salir, de jugar, de vivir vidas plenas, sanas y satisfechas. Entonces, creo que es una de las grandes ventajas que Nautla tiene hoy por hoy. Y bueno, qué bueno que fueron testigos de una maravillosa postal ahí con Lupita en su panga y algunas amiguitas disfrutando de esta tarde maravillosa, un rico día soleado como casi siempre en Nautla, casi siempre. Bueno, yo no sé cómo le vamos a hacer, Daisy, pero a toda la producción de Reconociendo Todas las Voces nos prometieron que vamos a pasear en esa panga. No sé si quepamos todos, si sea necesaria otra más adelante. Vemos qué hacemos, pero nos vamos. Por supuesto, hacer un recorrido en el río Bobos, río Nautla, es una de las experiencias más padres que puedes tener cuando visitas Nautla. Y salimos aquí a la Bocana, desemboca en el mar. Una cosa maravillosa, de verdad, que es una de las experiencias más padres que no se pueden ir sin vivirlo. Bueno, vamos a tener que hacerlo. Oiga, y hablar de la estructura, obviamente, de un municipio, es hablar también del trabajo que se realiza en pro de las personas que no lo conocen. Es decir, crear situaciones, eventos también y alternativas que hagan atractivas a un municipio para que las personas se acerquen y quieran conocerlo, se apasionen con él como los nautecos. Y me da mucho gusto también de saludar y compartir esta entrevista con Ixel. Ella está encargada del Departamento de Turismo en esta actual administración. ¿Qué ha representado para ti esa responsabilidad, Ixel? Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que sean todos bienvenidos. Y pues bueno, que ha representado para mí muchísimo trabajo, pero sobre todo la oportunidad de poder ayudar a cambiar el trabajo que se ha venido realizando, poder sumar y sobre todo posicionar a Nautla como un destino turístico, que son indicaciones pues realmente que están ligadas a nuestro plan de desarrollo municipal que tenemos en la administración. La licenciada Daisy Fiber y esta administración estamos trabajando completamente en ello. Y pues bueno, es un reto, ¿no? Pero pues aquí estamos con todas las ganas para poder seguir trabajando y vamos yo creo que pues por muy buen camino. Por supuesto, y obviamente la vida del ser humano se compone de retos. Esa es una palabra a veces difícil de asimilar, pero es necesaria en el camino de cada uno de los que estamos aquí. Y ahora, y me da mucho gusto también compartir esta entrevista y saludar a José, síndico del Ayuntamiento. José, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. De verdad estoy muy bien, estoy muy contento primero que nada que nos brinden este espacio. Y bueno, invitarlos a que vengan y conozcan Nautla. Nautla es un municipio que los está esperando. De acuerdo. De entrada, José, te quiero preguntar algo muy especial. ¿Qué se siente ser nautico? ¿Qué se siente portar los colores de Nautla, el estandarte de Nautla desde la primaria, en los torneos de fútbol, en los torneos de matemáticas, en los torneos de historia, y luego en el deporte, en el fútbol-soccer? Supongo que te gusta el fútbol-soccer. ¿A qué equipo le vas a entrar? Al Cruz Azul. ¿Qué se siente ser nautico? Eso para mí es mi vida. Yo que tuve, gracias a mis padres, la oportunidad de salir a estudiar a otro lugar, siempre quise regresar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque somos originarios de este bello municipio y creo que en nosotros cae la responsabilidad de que lo hagamos crecer. Para mí ser nautico es trabajar para mi municipio para que podamos salir adelante. Hice una pregunta clave para nosotros. Le diste justo en el clavo, principalmente para José y una servidora. José y yo somos compañeros de escuela, somos amigos de la niñez. Los recuerdo desde jardín de niños y la primaria y la telesecundaria y toda una vida. Ser nautico es el sentimiento más puro de ser orgullosamente de pueblo. Orgulloso de tus raíces, orgulloso de tu gente, orgulloso de todas las bellezas y riquezas naturales con las que cuenta Nautla. Yo la verdad estoy muy orgullosa de ser nautica, de haber nacido aquí. Mis padres nacieron aquí, mis abuelos nacieron aquí. Yo nací aquí, aquí viví, aquí crecí. Y hoy tener la oportunidad de ser servidora pública es un verdadero honor y un orgullo que no tiene, no puedo expresarlo lo suficiente. La verdad que ha sido un gran honor y le agradezco muchísimo a mi gente, a mi pueblo esta gran oportunidad. Daisy, ellos te eligieron y tú eres cercana al elemento. Es decir, tú te sientes orgullosa también al elemento y al activo principal de Nautla, que es su gente. El valor principal de Nautla es su gente. Te quiero preguntar algo que pudiera resultar complicado, si es que no se tiene cercanía e identidad con las personas que integran un municipio. Anteriormente no era fácil que un servidor público se acercara a la gente y vi cerveza. Había mucha descalificación y hay historias bastante negras en el pasado. ¿Cuáles son las primeras estrategias que tuviste que implementar para volver a acercar a los nautecos a la administración pública? Sea que sea, el gobierno que sea, pero de repente hay que decirlo, la gente quería ya voltearle la espalda a quien estuviera al frente. ¿Qué tuviste que hacer inicialmente? Definitivamente y es un tema muy importante. Yo creo que es un reto de la actualidad para mi gobierno y para cualquier gobierno. Son tiempos muy difíciles. Te voy a contar una historia. Un compañero o colega de un municipio vecino ha sido alcalde tres veces y yo le decía cuando recién iniciábamos el año pasado, oiga, ¿pero cómo es posible que usted me haya hecho esto? ¿Por qué no me dijo lo complejo, lo difícil, lo complicado que es ser presidente municipal? No, usted ya tenía la experiencia de dos veces, esa es su tercera. ¿Y por qué lo vuelve a hacer? Y él me dijo, veis, si es que son otros tiempos. Anteriormente no era tan complicado, hoy con el tema de las redes sociales y este descontento general que existe en la población. Hablar de política, hablar de gobiernos, hablar de servidores públicos, hoy por hoy en México es sinónimo de algo malo, de algo turbulento, de corrupción. Hoy por hoy me queda claro que sacar adelante un municipio, un gobierno no nada más consta del servidor público, sino de la ciudadanía y de esa sinergia del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo. Por muy bueno que sea el gobierno, si no hay la participación ciudadana, todo va a ir al fracaso. Se requiere de que la gente participe, que la gente sea parte de, y que seamos mejores ciudadanos. No nada más es ir y emitir tu voto, no es seguir participando. Obviamente muchas veces, por lo que comentábamos, no hay esa sana relación, ya no hay esa convivencia y ya hay mucha falta de respeto, ya no hay tanta educación y se llegan a romper esos principios. Sin embargo, yo creo que es muy importante que la ciudadanía participe con propuestas, con participación y colaboración, que siempre pueden acercarse y poder traer una, siempre lo he dicho, una cabeza, dos cabezas piensan mejor que una y entre todos podemos disponer de mejores cosas. La importancia de la colaboración y de la participación de la ciudadanía es crucial para el crecimiento y el desarrollo de cualquier pueblo. Entonces es muy importante que se cuente con la participación de la gente. Nautla es un pueblo de gente muy de fiesta, muy guapachosa, muy fiestera, muy alegre, muy amable, muy cálida. No somos perfectos como todo, ¿verdad? Hay de todo y también tenemos nuestros defectos. Pero en general, Nautla la verdad que es gente muy cálida, muy amable, muy linda y muy feliz, muy alegre. Vivimos en un pueblo muy tranquilo, gozamos de estas bellezas naturales que son para todos y pues bueno, eso nos permite llevar una vida tranquila. Desafortunadamente, Dici, es una característica recurrente a veces de la población colocar como villano, del colectivo común, colocar como villano o como antagonista al servidor público. ¿Por qué? Porque a veces el buen trabajo que así se realiza, híjole, se ve en un porcentaje muy pequeño y los detalles malos o grises o de repente el trabajo que se alarga y los resultados que no llegan de inmediato son señalados. ¿Por qué decides priorizar a Nautla si era un reto bastante complicado? Definitivamente es un reto muy grande. Yo vengo de la iniciativa privada, jamás había estado en la vida pública, no soy política, jamás había pertenecido a ningún partido, jamás había participado en absolutamente nada. Entonces, ganar sí fue una cuestión total y absoluta del pueblo, que el pueblo se manifestó, que el pueblo quería algo diferente, algo fresco, yo creo, una cara nueva que no viniera a contarles más historias y ya. Pero hoy lo dices muy relajada, te mandaron de centro delantero contra Brasil en el mundial, en términos futbolísticos, contra Romario y contra Ronaldo, yo me hubiera puesto a temblar. Yo también, y no nada más a temblar, me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas lágrimas, sí me ha tocado momentos muy difíciles, pero también ha llegado el momento en que he entendido que no es algo personal, no soy yo, no es conmigo, el problema no es conmigo, ¿no? Y no culpo a la gente, la gente está cansada y está harta de los malos gobiernos y de las malas administraciones, y por eso yo decidí participar, porque yo era una de ellas, yo era una ciudadana más cansada de tantísimas cosas y de tantísimas injusticias y de ver que mi pueblo no progresa, ¿no? Te dije que aquí nací, aquí crecí, afortunada, desafortunadamente tuve que emigrar, estuve muchos años fuera, y como dice José, siempre con la espina y siempre con el deseo de regresar y hacer algo por tu pueblo, ¿no? Cuando estás afuera puedes valorar mucho más que cuando estás aquí, ¿no? Cuando estás aquí y como todo, tomas las cosas como propias, ya no, como lo que tienes, ¿no? Ya lo tienes y ya no lo valoras tanto, aquí mucha gente no viene y se sienta a disfrutar de la tranquilidad del río o va a disfrutar de la playa, porque ahí la tienes. Bueno, nosotros nos lo hemos pasado genial como visitantes, ¿eh? ¡Qué bueno! La verdad es que no hay cómo no hacerlo, Nautla ofrece muchísimos espacios, muchísima tranquilidad, muchísima naturaleza, pero bueno, te decía que entiendo que la gente no es algo, no es un tema, ya no lo tomo personal, sé que, y no los culpo, hemos vivido muchísimos años, décadas, décadas de problemáticas que han enraizado en nuestro país y que nos tienen en una situación muy complicada hoy por hoy. Sí pueden en algún momento estar molestos y te quieren culpar a ti de situaciones que no son tu responsabilidad, que no son tu culpa y que tú tratas de resolver y que tratas de ayudar y cambiarle y darle la vuelta. A veces muchas cosas no están en tus manos, sobre todo al nivel municipal, tienes que recurrir al Estado y a la Federación y pues bueno, son temas que salen de tu proporción, de tu alcance. Sin embargo, todo lo que es municipal, hemos hecho un grandísimo esfuerzo, estamos trabajando muy duro y pues vamos cumpliéndole a la gente poco a poco y ese descontento que es general, yo he sentido como ha habido un cambio radical entre la población, lo siento con los comentarios, con el cariño y las muestras de cariño de la gente. Durante tu crecimiento, durante tu formación, durante tu desarrollo, en esa ausencia que tuviste de Nautla, ¿qué deseabas tú para el municipio? ¿Cómo recordabas a Nautla en tu lejanía? Lo recordaba como la casa, como el hogar, gracias a Dios he tenido oportunidad de viajar mucho, he viajado a muchos países, estuve fuera, estudié la secundaria, la prepa, la universidad, mi maestría, estuve fuera y después cuando ya tuve la oportunidad de trabajar, gracias a mi trabajo, he viajado a muchos países, pero no hay nada como Nautla, entonces lo llevas en el corazón, lo llevas en el alma, lo llevas en el estómago, siempre quieres regresar y cada año que tenía oportunidad de tomar vacaciones, mis vacaciones siempre fueron a Nautla, cada verano regresaba y aquí estaba y me decían, pero estás loca, o sea, fuiste el año pasado, fuiste en Semana Santa, ¿a qué vas? ¿no? Veo, conoce otro lugar y no, era desaprovechar la oportunidad de ver a mi gente, de sentir mi pueblo, ese calor, esa humedad, esa comida, esos olores, es más, vas llegando aquí al puente. Te siento emocionada, ¿eh? Sí, estoy muy emocionada porque es que la verdad vienes, bueno, lo he vivido muchas veces que vienes llegando y desde el puente empiezas a sentir ese olor, los gallos, cuando llegas de madrugada, escuchas los gallos, el pueblo está durmiendo y cómo va despertando con el cantar del gallo, los pajarillos y demás, es un olor diferente, el clima, ese calorcito húmedo, no hay nada como tu casa, ¿no? al final de la tarde, tus raíces, lo que tú eres, así vayas a donde vayas y estés donde estés, siempre eres lo que eres, ¿no? Te voy a robar eso, lo voy a tuitear y lo voy a compartir en Facebook, no hay nada como tu casa al final de la tarde, ¿estás de acuerdo, Ixel? Oye, el Departamento de Turismo es una gran responsabilidad, platícame hoy en día, Nautla, cómo se trabaja en esa materia. Así es, pues mira, estamos trabajando, hace un rato mencionaba lo que es el plan de desarrollo, la verdad es que nuestro plan de desarrollo municipal está de la mano, no solamente con lo que es mi área, sino tratamos de hacer actividades para poder apoyarnos de las diversas áreas, ¿no? Ahorita en el tema de turismo, pues lo que queremos es desarrollar actividades culturales, artísticas, incluirlas, ¿no?, deportivas, pero pues bueno, estamos trabajando en realizar diversos comités, lo que decía aquí nuestro alcalde, la participación ciudadana es muy importante para nosotros y en esta administración también, y pues quién más que los prestadores de servicio que son parte fundamental de los turistas, ellos son quienes conocen las necesidades que tienen y estamos tratando de realizar, se llevó a cabo lo que fue el Comité de Consejo Consultivo de Turismo, para poder trabajar de la mano en conjunto, tuvimos diversas actividades, lo que te decía, no solamente relacionadas al turismo, sí queremos atraerlos, pero pues también resaltar las diversas, el diverso trabajo que venimos realizando en el municipio. Tuvimos actividades deportivas, culturales, comenzó el 9 de agosto con una liberación de tortugas, posteriormente también hubo concurso de figuras de arena en Playa Maracaibo, tuvimos en el Parque Central, en la explanada, diversas presentaciones de escuelas de danza, de la escuela de taekwondo que cuenta nuestro municipio y pues bueno, también al finalizar pues hubo un reto de habilidades para aquellos quienes les gusta hacer un poco de ejercicio, quienes están con esa o del crossfit y eso, un reto de habilidades para ellos, obviamente hubo premios y pues bueno, queremos hacer actividades fundamentales, pero sobre todo que vean que no se pierdan esto que podemos ofrecer en Autlanom, un atardecer, que tengan una actividad complementaria para venir a visitarnos. Yo me quedo con eso del atardecer, me encantó y también soy testigo fiel de que hoy se encuentra vigente por el hecho de la liberación de las tortugas, esta mañana estuvimos presentes ahí en la orilla de la playa y es un proyecto que se encuentra vivo y que es maravilloso poderlo vivir de cerca y que los visitantes también pueden disfrutar del mismo. Me dijo un pajarito por ahí José, que se aproximan días de fiesta importantes para ustedes. Bueno, a fin de mes tenemos nuestras fiestas patronales. Aunado a lo que te comentaba Ixel, te quería yo comentar igual que Nautla tenemos 5 de las 7 especies de tortuga marina de todo el Golfo y de esas cuales 5 especies desoban en nuestra playa. Entonces para nosotros como municipio y como administración es muy importante el cuidado de este animal. ¿Por qué? Porque también puede ser una de nuestras fuentes de turismo. Nos hemos dado a la tarea de vigilarlas, de cuidarlas sin manejarlas. ¿Qué no es un trabajo? No, no, para nada, para nada. Pero para nosotros es muy importante. Además que tenemos la temporada de la guanaja, que también para nosotros es importante. El cangrejo azul. Su resguardo. Entonces creo que nos faltaba resaltar eso porque es un atractivo más para nuestros visitantes. Y es que si me permites José, Nacho, Ixel, no es que quizás era nuestra idea. La verdad es que desde un inicio siempre supimos que teníamos que trabajar con los principales sectores económicos de Nautla, que es ganadería, la agricultura, un poco de pesca y turismo. Sin embargo, de una u otra manera el sector ganadero está organizado, el sector agrícola de una u otra manera, un poco menos, pero también están organizados. Lo que más necesitaba empuje y apoyo y respaldo era la parte de turismo. Porque nosotros creemos fielmente y natamente que Nautla tiene todo el potencial. O sea, un potencial increíble que no hemos sabido detonar, aprovechar durante mucho tiempo. Y sabíamos y sabemos, porque todavía tenemos el reto y el compromiso, de que ese es uno de los principales ejes que nos puede permitir darle la vuelta a la situación en la que se encontraba Nautla. Entonces nos definimos desde un inicio que le íbamos a apostar al turismo y que lo íbamos a rescatar, que lo íbamos a transformar y lo íbamos a posicionar, como te decía Ixel. Y queremos posicionar a Nautla como uno de los principales sitios turísticos de toda la zona, porque la verdad tiene muchísimo que ofrecer, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos fuimos dando cuenta que todo está engarzado, todo está enlazado. No podemos querer tener un municipio dedicado al turismo nada más de boca, sin ser un turismo sostenible, sustentable, tenemos que cuidar el medio ambiente y yo soy muy de que si vas a hacer las cosas, hazlas bien y si no, pues mejor no lo hagas, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y nos dimos cuenta que lo que nosotros podemos ofrecer es un turismo de naturaleza, ecoturismo, de deporte, de aventura, pero más que nada de naturaleza. Y yo dije, bueno, si nos vamos a meter a esto y nos vamos a comprometer con esto, tenemos que darle también al tema de medio ambiente. Y nos metemos a otro tema totalmente diferente, que son los servicios públicos, red de drenaje, red de agua, muchísimas otras cosas, que no era en mi mente lo principal o el primer punto, sin embargo nos dimos cuenta que teníamos que atacar todo eso primero, empezar a trabajar en campañas de reciclaje, en campañas de separación de sólidos, de reciclar el PET, que el RAE, que las tapitas, que todo esto para que hagamos una verdadera cultura, porque para mí no es nada más importante que logremos ser ese atractivo turístico, sino que también que todo lo que nosotros decimos que somos, lo seamos, que seamos congruentes con lo que decimos. Entonces hay que trabajar con la ciudadanía, hay que trabajar con las escuelas, hay que trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos mayores, con todos y hacerlos parte de este proyecto y que muchas veces, sabes que contamos con el único tortuguero del Estado, aquí en Nautla, en la playa Raudal, se cuenta con el tortuguero Yepes. Sin embargo, yo siento que no le hemos dado el aprovechamiento que debiéramos como nautecos, porque generalmente está más como abierto a otros municipios, a otros estados, incluso a otros países, ¿no? Entonces la gente de Nautla como que no tiene mucho ese contacto y yo te apuesto que si le preguntas hoy a cualquier ciudadano en general cuántas especies de tortugas arriban a nuestras playas, no van a saber decirte que 5 de las 7 especies que llegan a México y mucho menos cuáles son esas 5 especies. O sea, hay que trabajar mucho en educación y en cultura para que lo que decimos que somos sea una realidad y no nada más un decir más, ¿no? Entonces nosotros desde el año pasado, desde el primer día, estamos trabajando, como bien te comentaba el síndico, no nada más en venir y ahora ya vamos a presentar que liberamos tortugas, que tuvimos una liberación de tortugas masiva hace unas semanas, donde recibimos cientos de visitantes, que la verdad para mí fue un día muy especial, porque como que vi culminado un trabajo, ¿no? Que fue un proyecto, una idea y que finalmente, wow, ya se logró, logramos liberar, reintegrar tortugas al mar con cientos de turistas que vinieron y que se fueron felices además, porque les compartimos de muchas otras actividades que hubo esos fines de semana, no nada más fue la única actividad, tuvimos la carrera Neon Colors y demás, estuvo muy padre. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado esta entrevista, por compartirnos un poco de su historia, por compartirnos un poco del trabajo que se realiza hoy en Nautla. Nos quedan unos cuantos segundos, Daisy, ¿hoy por qué recomendarías a cualquier persona visitar Nautla? Porque es hermoso, porque es precioso, la verdad, Nautla es paradisiaco, tenemos todo, tú lo estás disfrutando, tú lo sabes ya. Muchísimo, muchísimo. De aquí no me mueve nadie. La verdad es que contamos con un clima maravilloso, mucha gente necesita gozar de este clima, además estamos a nivel del mar, tenemos el río Nautla, el playa Maracaibo, playa Raudal, Jicaltepec, que es un pueblo mágico, precioso, y bueno, estamos trabajando muy duro, hay muchísimas obras nuevas, hay muchísima inversión, hay mucho que está pasando en Nautla, tienen que venir y verlo y sobre todo disfrutarlo, porque en Nautla pues los estamos esperando con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, por supuesto. Yo les agradezco mucho, les reitero, obviamente el agradecimiento de parte de toda la producción y de radio y televisión de Veracruz, de reconociendo todas las voces por habernos recibido en su casa y compartir un poquito con nosotros. Vamos a seguir charlando, pero por el momento despedimos esta transmisión y yo lo invito a que venga, a que conozca, a que profundice y se acerque a Nautla, Veracruz, muy cerca de la capital del estado. Esto fue Reconociendo Todas las Voces, quédese con la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz y TV Más. Hasta la próxima. Bueno, yo sigo maravillado con la tarde. ¡Gracias!